Gracias, Lai. En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y hacia las Disidencias, estamos todavía en la Jefatura de Policía, la Jefatura Central, donde aquí se va a desarrollar un acto y estamos precisamente con la Comisario Mayor, Liliana Zarate Bellettini, quien es la encargada de llevar adelante lo que es la capacitación. Muchas gracias por recibirnos, Comisario. Sí, buen día para ustedes, buen día para la audiencia. Sí, hoy esta imagen frente a la Jefatura que tengo a mis espaldas, significa la adhesión de la Policía de la Provincia de Córdoba a la campaña internacional de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. La Policía de la Provincia viene trabajando mucho con la temática de género, pero esto refuerza un poco la sensibilización y la empatía a través de imágenes que vamos a difundir en todas las dependencias a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia de Córdoba, la Policía, con talleres, con jornadas, con capacitaciones, para cumplir con la misión fundamental de la Policía, que es proteger la vida. Bueno, y también se ha estado realizando desde la Jefatura y desde la Plana Mayor toda una capacitación tanto para los varones como para las mujeres en este tema de la violencia de género, ¿no? Sí, también con la temática de la ley Micaela, que tiene la obligatoriedad de la capacitación a los tres poderes del Estado. Justamente nos hemos estado capacitando en relación a esta ley, empezando por nuestra máxima autoría, nuestro señor Jefe de Policía, su Jefe de Policía, Estado Mayor, ya ha realizado las capacitaciones en la temática de la ley Micaela. Bueno, y cada vez son más mujeres también las que se suman a las filas de la policía de la provincia. Imaginamos que es un ámbito que en principio era duro, pero que se ha ido adaptando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, hoy ya no tenemos esas diferencias. Si bien nuestras primeras mujeres empezaron de poco, hoy no hay ninguna diferencia. Trabajamos a la par, hombres y mujeres. Es más, en esta campaña, en las reuniones coordinadoras, en su mayoría también participaron varones. O sea, las fotos que me van mandando las distintas dependencias del interior, de capital. Es más, tengo una foto muy linda de personal de la patrulla aérea, con un banner, con talleres, con jornadas. Estamos todos por igual. En la sociedad, ustedes como policías, ¿ven que también hay una falta de respeto con respecto a las uniformadas? ¿Hay discriminación? ¿Hay algún tipo de flagelo que sufran ustedes por llevar el uniforme azul? No, no creo que por llevar algún uniforme azul sufran. Sabemos que la violencia está instalada en todos lados. Por eso es que debemos trabajar todos los días, justamente para mejorar esta situación para todas aquellas mujeres y niñas que nos necesitan. Por eso la policía de la provincia, con nuestro superior gobierno de la provincia de Córdoba, con la Secretaría de Seguridad, cuenta con las herramientas, con los recursos y sobre todo con la predisposición para ayudar a esas mujeres y niñas víctimas de algún tipo de violencia. Bueno, y aquí se va a estar visibilizando entonces, ¿no? Durante 16 días estos carteles y también los banners anaranjados con esta temática. Sí, y los invito también a recorrer todas aquellas dependencias que tienen algún tipo de imagen o algún tipo de logo en su frente de las dependencias, que visibilizan justamente esto, la temática de los 16 días de activismo en contra de violencia y género. Comisario Mayor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Allí estaba Lagui, el Comisario Mayor Liliana Sarte Belletti, encargada de lo que es la formación. Y allí están con los globos, allí están con los globos arriba también, como una forma de visibilizar lo que es estos 16 días de activismo contra la violencia de género, de la cual la policía de la provincia de Córdoba también se hace eco para dejar de manifiesto lo que sucede en nuestro país, en Argentina y en el mundo. Bueno, muy bien, gracias Franco, muy amable.